Pero su condición no es crítica, mientras los C4 y C5 debiesen solicitar hora de atención en los CFAM o CCOF. Juntos hagamos un mejor uso de la red asistencial. Este es un mensaje del Servicio de Salud de Magallanes. Chile en Marcha, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. PINGUINO RADIO Comienza el informativo más completo de la Patagonia, para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día, buscando la noticia, veraz y oportunamente. PINGUINO RADIO PINGUINO RADIO, líderes en información. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta primera edición de Noticias a través de Pingüino Multimedia. Esta jornada es sábado 2 de noviembre, primer día de hábil, ¿cierto? Considerando que no fue feria durante la jornada, o sea que fue feria durante la jornada del día de ayer. Una jornada bastante tranquila, un par de hechos que ocurrieron durante la madrugada, pero nada de mayor gravedad. Nosotros comenzamos de inmediato con la lectura de los titulares. Estos son los titulares. Chofer ebrio y sin licencia provocó violentos accidentes en la costanera tras chocar contra un poste. Su acompañante sufrió fracturas graves. Obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, en el día en que la Iglesia Católica celebra la fiesta de todos los santos, señaló que todos queremos un Chile distinto. El cementerio celebró un recibido a miles de personas durante su primera jornada de fin de semana. No obstante, se espera que lo que queda de días de fin de semana se incremente la cifra. PINGUINO RADIO, la radio informativa de Magallanes. Bueno, fuerte viento se pronosticaba para esta jornada. Vamos a consultarle a Denise Vera sobre ello desde el Centro Meteorológico Zonal Austral del Aeropuerto Presidente de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Cómo está, Denise? Buen día. Hola, buen día. Bueno, Denise, fuerte viento se pronosticaba para esta jornada. Nos señalaban ayer que podía llegar a los 80 kilómetros por hora. También algo de precipitaciones. ¿Se mantienen estas condiciones? Exacto, se mantiene esta condición. Las precipitaciones y el viento deberían comenzar principalmente después de las 3 de la tarde. Y el viento podría alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. ¿Las temperaturas? ¿Entre qué grados y qué grados más o menos van a estar? Bueno, hoy día tuvimos una temperatura mínima de 5.1, acercamos a las 2 de la mañana. Y deberíamos alcanzar una temperatura máxima de 12 grados. 12 grados, perfecto. Esto, condición que se mantendría para toda la región, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Bueno, Denise, muchas gracias por el contacto. Bueno, hasta luego. Está muy bien. Denise Vera desde el Centro Meteorológico Zonal Austral del Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo. Ya sabe, tomando los resguardos. Fuerte viento se espera durante esta jornada. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Los titulares del diario El Pingüino para el día de hoy en su edición 4.119. Principal titular, chofer, Ebris y licencia, dejaría grave la costanera. Detalle de esta información en la página 2. Fotografía destacada. Más de 30.000 personas visitaron los cementerios en el Día de Todos los Santos. Fotos, veladas y diversas actividades se desarrollaron en el Cementerio Municipal y en los Parques Cruz de Froguer y Punta Arenas. Actores políticos de Magallanes apoyan raja en dieta parlamentaria y sueldos públicos, así como también limitar la reelección. En Noticias del Deporte, la página 26, Punta Arenas clasificó al Nacional de Fútbol Infantil Sub-13. En la página 28, magallánicos participaron en Torneo Mundial IKC 2019 de Artes Marciales. Los titulares de la parte superior, accidente, chofer cayó con su vehículo en calle en reparación. Señaléticas habían sido quemadas durante barricadas. Es aceptado recurso de protección contra el Colegio Nacional de Profesores, presentado por ex directiva comunal de Punta Arenas. Esto de la Corte Suprema. En la página 3, baja convocatoria tuvo nueva jornada de marchas en las calles de la capital magallánica. Titulares de Diario del Pingüino para su jornada del día de hoy. Compañía que no se agota, la que más se escucha, un nombre, Pingüino Radio. Y el diario La Estrella de Chiluén, su edición 5.572. Principal titular, trabajador fue asesinado frente a un supermercado en Castro. Fiscalía y peritos de la PDI realizan diversas diligencias para aclarar el homicidio que se registró de madrugada en una excéntrica calle de la capital provincial. Ya hay dos detenidos, víctima sufrió múltiples puñaladas que le provocaron la muerte. Otras informaciones, Intendencia y Alcalde anuncian querellas por daños ocasionados a la Gobernación y Municipio de Castro. Turba apedreó inmuebles y saqueó oficina del jefe comunal. Un menor fue detenido. Isleños acudieron a los cementerios de la provincia para visitar a sus difuntos. Y por último, en Ancud, locatarios reciben rebaja en sus arriendos de un 20%. Titulares del diario La Estrella de Chiluén. Compañía que no se agota, la que más se escucha, un nombre, Pingüino Radio. Y por último, como es costumbre, ya revisamos lo que trae el portal resumenpolicial.com.ar Al igual que el día de ayer, procesaron con prisión preventiva del Chami, tejada por dos delitos contra propiedades. Y era lo que informamos de sujeto que fue sorprendido sustrayendo especies en el sector de la chacra. Cuatro detenidos con marihuana y cocaína en la ciudad de Ushuaia. Otro de los titulares, el lunes serán los alegatos del juicio de tres dominicanos por tentativa de homicidio. Titulares del diario resumenpolicial.com.ar Diario, radio, televisión y página web. Esto es parte de la multimedia más grande de la Patagonia chileno-argentina. A partir de este momento, usted quedará informado con Pingüino Multimedia. Bien, para dar cuenta, cierto, de algunos de los hechos que habrían ocurrido durante esta madrugada, en el sector de General del Canto con Avenida Frey, se registró un accidente de tránsito durante esta madrugada. A eso de las cuatro horas habrían lesionado. Sí, también acudió personal del SAMU a atender esta emergencia. Los vehículos nos informan, cierto, recién un auditor, que se encuentran aún en ese lugar. Para que tengan conocimiento, cierto, y transiten con precaución. Vamos a entrar de inmediato en materia informativa de lo que ha sido preparado por nuestro departamento de prensa. Y le contamos que, referente a lo mismo, pero ocurrido ayer. Un chofer, en estado de ebriedad y sin licencia de conducir, provocó un grave accidente en la costanera. Un violento accidente de tránsito se registró en la avenida Costanera, a la altura de calle José González, sector norte de Punta Arenas. En el lugar, el conductor de un auto deportivo perdió el control del móvil, subiéndose al bandejón e impactando de manera violenta contra un poste de alumbrado público, el que fue completamente destruido. El impacto fue recibido en el lado del acompañante, que, debido a la violencia, quedó atrapado en su interior, siendo requerida la presencia de bomberos. De manera paralela, se solicitó la concurrencia del SAMU, quienes llegaron con dos ambulancias al lugar. A la llegada de las unidades de emergencia, procedieron a inmovilizar a los dos afectados, confirmándose que la peor parte del accidente la sacó el acompañante, que terminó con algunas fracturas graves. A alrededor de las seis de la mañana se produjo un accidente tipo choque contra un poste de alumbrado público y a un accidente de alta energía, en el cual iban dos ocupantes. Ambos ocupantes lesionados se estabilizaron en el lugar, ya se inmovilizaron, se procedieron a aplicar las medidas hospitalarias para su posterior traslado al servicio de urgencia. Ambos pacientes poliocontuso, un paciente con una aparente observación de estructura, la cual iba a ser verificada en el servicio de urgencia. Una vez que Carabineros se constituyó en el hospital, se sometió al conductor al examen respiratorio de alcohol, arrojando la cantidad de 1.29 gramos por litro de alcohol en la sangre. Sumado a ello, el chofer, identificado como Lisandro Camilo Llanos Barría, no mantenía licencia de conducir. El individuo, tras enfrentar a la justicia, ésta determinó que debía quedar con arresto domiciliario nocturno y arraigo regional. Por su parte, la víctima del accidente quedó internado en el hospital clínico de Magallanes, a la espera de recibir el tratamiento respectivo a sus fracturas. Se decretó un plazo de 75 días para el cierre de la investigación. Informaciones minuto a minuto, la entretención permanente para nuestros amigos auditores. Eso es Pingüino Radio. Y el obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres, en el día en que la Iglesia Católica celebró la fiesta de todos los santos, señaló que todos queremos un Chile distinto. Todos queremos un Chile distinto, dijo el obispo de la Iglesia Católica de Magallanes, Bernardo Bastres, al finalizar la eucaristía que se realizó en la capilla del cementerio municipal de Punta Arenas, con motivo del Día de Todos los Santos. Indicó la autoridad eclesiástica que es entendible que las personas indiquen cuáles son sus demandas, pero cuando sale a relucir lo peor de las personas, según sus palabras, es difícil volver a reponerse y llegar a consensos. Indicó que hay que entender que podemos pensar distinto y que eso no nos convierte en enemigos. Me parece que también ha salido lo peor de nosotros. Y yo lo sentí mucho porque Magallanes se distinguía justamente por sus expresiones de paz, por sus expresiones de antiguo. Yo creo que va a importar a todos mucho tiempo volver de nuevo a sentar en la mesa y querernos. Y saber que el otro no es el mismo, que podemos pensar distinto, pero todos queremos un Chile distinto. Por otra parte, el administrador del cementerio municipal, Claudio Carrera, indicó que los visitantes al Campo Santo han llegado en gran número y que las dependencias del lugar se prepararon como es debido para esperar la visita de los magallánicos. Bueno, el día de ayer hubo mucha gente. Nosotros calculamos entre unas 8.000 a 10.000 personas al día de ayer. Yo creo que se dio lo que uno podía presumir era que la gente aprovechó el día jueves de venir y aquí a viernes a domingo para hacer un día de familia. Además, un momento que está como bastante sensible, así que la gente seguramente ha aprovechado eso. Hoy día también hemos visto bastante presencia, pero menor que ayer, en la mañana. Realmente el día primero siempre tiene su punto más peak entre las 2 y las 5 de la tarde. La hora más, realmente, si nos acompaña el clima, seguramente va a ser ese peak. Deberíamos llegar a las 25.000 personas, si tenemos el día de ayer unas 15.000 personas más. Los otros días probablemente aquellos que no pudieron venir lo van a aprovechar siempre. Las puertas del cementerio municipal durante estos días estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio Informativa. Relacionado a lo mismo, le contamos que el cementerio de Sara Brown ha visitado a miles de personas en sus dependencias durante este 1 de noviembre. Mediante lo mismo, esperan durante el 2 y 3 de noviembre la cifra aumente con el pasar de los días. Miles de magallánicos se dieron cita en el cementerio municipal Sara Brown para conmemorar el Día de Todos los Santos, visitando a amigos, parientes y familiares en esta fecha especial para muchos. Para nosotros, especialmente los punterenses, es un día especial. por el hecho de que muchos de nosotros, por lo menos a la edad mía, que tienen sus padres fallecidos y otras cosas, es algo muy importante recordarlo por lo menos una vez al año. Aunque algunas personas vienen una vez al año, no todos, sí. Así que es muy lindo, aparte de eso, hoy lo tengo un día muy hermoso para hacer el día primero. Para algunos, es una fecha de reflexión, en donde los visitantes a uno de los cementerios más hermosos del mundo buscan reencontrarse con sus seres queridos. Bueno, yo lo visito, no sé cuántos años, sí. Aquí está fallecido mi suegro, que era un amor conmigo. Un suegro. Mi marido estaba por arriba. Mi padre, mi madre, que también fue un amor conmigo, en estos últimos tiempos. Así que a ver, a estar un momento con ella. A pasar un momento así. Para quienes no hayan ido a visitar a sus seres queridos, este fin de semana el cementerio municipal Santa Brown funcionará de manera normal en esta tradicional festividad celebrada por los magallánicos. Y en relación a este mismo tema, los que hasta el momento no han sacado cuentas favorables han sido los floristas, quienes han notado una baja en la asistencia de gente. Pese al fin de semana largo, por los días de las iglesias evangélicas y todos los santos, los floristas del cementerio municipal Santa Brown han notado una baja en la cantidad de personas que asisten al recinto de Avenida Bulnes. Mira, hoy día se está mejorando un poco. Ojalá que sea bueno en la tarde, porque ya, como quien dice, es casi el último día. Para mañana ya compramos lo más sacado nomás. Pero hasta el momento se está mejorando, se está mejorando. Porque todos estos días no han sido muy buenos, pero hay que mejorar y tener paciencia y tener fe nomás. Que se va a mejorar esto. Ellos creen que esto tenderá a mejorar ya avanzados los días y que las ventas aumentarán al correr de estos, considerando que aún queda sábado y domingo para que familiares y amigos visiten a sus deudos. Los floristas solo esperan sacar cuentas alegres este fin de semana, que ha sido muy distinto a otros. Esperan sobre todo que vuelva a la normalidad lo más pronto posible y sin la incomodidad de ir y volver con las flores para poder venderlas frente al cementerio. Compañía que no se agota, la que más se escucha, un nombre, Pingüino Radio. Igual vamos a estar recibiendo sus mensajes a través de WhatsApp, también llamadas telefónicas. Nos comentan, cierto, que hay un automóvil que se encuentra abandonado más o menos 15 días en el sector sur de Punta Arenas, específicamente en calle Eusebio Lillo con Pedro Aguirre Cerda. La patente de este vehículo es B larga Z TR77. Repetimos, B larga Z TR77 es un Hyundai verde que se encuentra abandonado en Eusebio Lillo con Pedro Aguirre Cerda, está con todas las puertas abiertas también, nos dicen. Hay un auditor que se contactó con nosotros. Nos vamos a separar brevemente. Pausa comercial y ya estamos de regreso con más informaciones a través de Pingüino Multimedia. Pingüino Radio, la radio informativa de Magallanes. Buscas la última tendencia en moda. Ya llegó la nueva colección Primavera-Verano a El Arte de Vestir. Ven a conocer la nueva temporada de ropa y calzado para hombre, mujer y niño. Visítanos en todas nuestras tiendas y zapaterías. Te esperamos en El Arte de Vestir y Kitec, las mejores marcas en un mismo lugar. Y I know that you still wanna see me. Emprendedores, micro y pequeños empresarios. Cerco Tech Magallanes tiene para ti una amplia oferta programática de cursos, talleres y seminarios para que estés siempre capacitado. Para más información visita nuestros centros de negocio Cerco Tech en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams. O accede a www.cercotec.cl para revisar todas las capacitaciones que tenemos para ti. Además, para conocer las actividades y todo el trabajo que hacemos en la región, te invitamos a visitar nuestras redes sociales de Cerco Tech Magallanes en Instagram, Facebook y Twitter. Cerco Tech, comprometido con los emprendimientos. Chile en marcha. Cerco Tech, Gobierno de Chile. Atención apoderados. Ya están disponibles los resultados del proceso de postulación escolar online para el año académico 2020. Revísalos desde el 29 de octubre hasta el 5 de noviembre de 2019 en www.sistemadeadmisionescolar.cl o llama al 600-600-2626. A preparar las mochilas. Sistema de Admisión Escolar. Gobierno de Chile. En los difíciles momentos que vive el país, las radios de Chile llamamos a la ciudadanía y autoridades a buscar todos los caminos que nos lleven a una sana convivencia. No renunciaremos a creer en un diálogo claro y respetuoso que nos lleve a un gran acuerdo entre todos los chilenos. Condenamos todo acto de violencia que no representa el sentir de las chilenas y chilenos. Archie siempre estará al lado de la democracia, libertad de expresión y el Estado de Derecho. Por un Chile más dialogante y en sana convivencia. Archie. Somos lo que Chile escucha. Hola, el año pasado no sabía dónde estudiar. Incluso iba a postular a otro lado. Pero escuché un mensaje como este y llamé. ¿Y adivinen quién me contestó? Un alumno real de Santo Tomás. Para saber sobre carreras, sedes, experiencia o lo que necesites. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Hablemos o chateemos. Busca mi número en tupuedes.cl. Sin libretos. Sin votos. Una conversación de verdad. Entre tú y yo. Santo Tomás. Admisión 2020. Tú puedes. Si tú eres profesional de la cocina, ven a Balmaceda 501 en Comercial Chelech. Encuentras todo para ejercer tu profesión. Maquinarias, ollas, sartenes, utensilios, vestuario de cocina. Todo en un mismo lugar con altos estándares de calidad para un profesional de verdad. Comercial Chelech. Punto del profesional gastronómico. Te estamos esperando con novedades y ofertas. En Chelech. Nuestra calidad y confianza son comprobables por nuestros proveedores líderes en el país. Ya estamos de regreso. Encendí aparentemente. Encendí aparentemente. De la mañana en Pingüino Radio. Continuamos con informaciones. Municipalidad de Natales desarrolla un diálogo ciudadano junto a los vecinos y organizaciones sociales de la comuna en el gimnasio de la escuela Bernardo Higgins. Una importante asistencia tuvo el diálogo ciudadano convocado por la municipalidad de Natales para conversar y conocer la opinión, propuestas y prioridades de los vecinos frente a las diversas demandas de los ciudadanos a nivel nacional, regional y comunal. La jornada se enmarcó en el programa municipal Natales participa que busca generar un plan de desarrollo para la comuna, el cual comenzó en 2018. En cuanto al conversatorio, este se llevó a cabo a través de mesas de trabajo, desarrollando tres preguntas centrales. ¿Qué opinas sobre las demandas y movimientos que han surgido en nuestro país? ¿Cómo deberíamos mejorar las demandas sociales en nuestra población? Y por último, ¿cuál es tu principal prioridad a nivel nacional, regional y comunal? Finalmente, posterior a la elección del ciudadano representante de cada mesa, se desarrolló un plenario, presentando las inquietudes más relevantes para los vecinos, con el fin de recabar la información y encauzar mediante los organismos pertinentes. El balance que yo hago es un balance muy positivo. Creo que estos ejercicios de diálogo no caben ninguna duda y hoy día soy más convencido que nunca que hay que seguirlos repitiendo las veces que sean necesarios. Creo que, al igual que pasa en el resto del país, hay una necesidad de que los ciudadanos se sientan escuchados. Y hoy día hemos visto cómo, con mucho respeto, pero la gente con mucha fuerza también ha planteado sus distintos puntos de vista. Hemos tomado debida nota de todo lo que se ha planteado acá. Hay cosas de repente que a veces no nos gusta escuchar, pero de eso se trata. Aquí tenemos que estar abiertos y yo como alcalde hoy día me declaro, y como lo he dicho siempre, tengo que ser una autoridad que tengo que saber escuchar y también generar todos los caminos posibles para poder hacer un diálogo y que la gente se sienta partícipe de las grandes decisiones. La actividad contó con la presencia del Consejo Municipal en Pleno, los cuales participaron en distintas mesas de trabajo junto a los vecinos presentes. En el próximo diálogo ciudadano se presentarán los datos ingresados mediante un gráfico porcentual y se mostrará a la comunidad la información recabada en el primer conversatorio ciudadano para ser desarrollada en la siguiente asamblea participativa comunal. La información recabada en el próximo diálogo ciudadano para ser desarrollada en la siguiente asamblea participativa comunal. La información recabada en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Nos están pidiendo por acá información, si es que el Servi Estado atiende el día de hoy, sería importante también que alguien nos pueda ayudar con esa información para entregárselo a nuestra auditora. Continuamos con más noticias. Por tres delitos llevará la Fiscalía a juicio a un sujeto que dio muerte a un amigo, luego incluso de participar juntos en la sustracción de un almacén. El fiscal Fernando Dobson presentó acusación en contra de Luis Villarroel Iturra por delitos de homicidio simple, donde solicita una pena de 10 años de presidio, 41 días por el hurto y una pena de 300 días más por el delito de maltrato de obra a carabineros. El hecho ocurrió el 20 de abril de este año, donde el imputado Villarroel Iturra, en compañía de otros sujetos, se dirigieron hasta el local de calle José Santana, donde sustrajeron varias botellas de vino y bebidas. Sustracción que ejecuta Villarroel Iturra en compañía de Sergio Gallardo, mientras los hermanos Francisco y Felipe Cumín Gallardo efectuaban labores de vigilancia. Luego Villarroel Iturra discute con la víctima Sergio Fabián Gallardo Llarzo, iniciándose una riña al interior de la vivienda de los hermanos Cumín, para lo cual Villarroel Iturra se premune de un cuchillo, en tanto Sergio Gallardo toma una botella, agrediéndose mutuamente, saliendo ambos a la vía pública. Fue ahí que Villarroel Iturra le ocasiona una herida cortopunzante y penetrante abdominal, golpeándolo y causándole diversas lesiones donde minutos después fallece. Por la tarde, Carabineros visualiza, en patrullaje preventivo, en calle Cóndela el imputado Luis Villarroel Iturra, verificando que aquel mantenía una orden de detención pendiente por el delito de hurto simple, tras lo cual el imputado agrede al sargento propinándole una patada. La audiencia de preparación de juicio oral se fijó para el mes de diciembre. Música entretención y fiel compañía, eso es Pingüino Radio, en la ruta, en las estancias, en zona de pesca, estamos siempre contigo, 24-7, las 24 horas. Continuamos con también mensajes que nos llegan hasta ahora, dice Acán, por venir, todo tranquilo, se marcha en pura paz. Perfecto, esa felicitación a la gente de Porvenir, Acán, Puntarín, igual se marcha en paz. El tema de lo que ocurre después de las marchas, bueno, ayer también fue en paz, no hubo incidentes en el centro, solamente tenemos hasta el momento reporte de lo que ocurrió en la población Silva Enríquez. Buenos días, el colombiano que destruyó los vidrios debe ser expulsado inmediatamente y no ingresar nunca, no 10 años, sino que nunca más, dice acá otra de las opiniones que llega hasta ahora por WhatsApp. Más noticias hasta ahora en Pingüino Multimedia. El Consejo Regional de Magallanes aprobó autorizar la ejecución de los proyectos Conservación Pintura Interior de Escuela Bernardo Higgins y Conservación Inmediaciones Parque María Betty. Ambos serán financiados por el Fondo Regional de Iniciativa Local bajo la modalidad de administración directa a cargo del municipio de Punta Arenas. Según informó el presidente del CORE, Alejandro Kuzanovic, la convocatoria extraordinaria responde a la necesidad de sesionar temas pendientes, entre ellos proyectos FRIL y fondos del deporte destinados a la compra de pasajes. En relación a la aprobación de los fondos FRIL, que principalmente contribuyen a la absorción de la mano de obra producto del cese de labores de las plantas pesqueras, el consejero Kuzanovic señaló lo siguiente. Y lo que generó esta reunión es extraordinario por temas de urgencia, como son los proyectos FRIL, que es para absorber un poco la cesantía por parte que presenta la municipalidad, que es lamentable que tengamos que llegar a este tipo de cosas. Yo creo que hay modificaciones que hay que hacer a los proyectos de ese tipo. Yo creo que sería importante, yo creo que cuando hay un dicho antiguo que dice, yo le puedo regalar pescado a una persona, pero lo importante es que si le enseño a pescar, se alimentará toda la vida. Así que yo creo que hay que cambiar un poco la modalidad de este tema a otra modalidad. Y después son los proyectos de pasajes para los deportistas para viajar, que se aprobaron en su mayoría. En relación a las iniciativas de interés regional, bajo la modalidad de asignación de recursos, el 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional no concursables al Fondo del Deporte. Cabe destacar que la aprobación de 5.500, 800 pesos, más bien digo, por apoyo a pasajes deportistas regionales en competencias de karate, para badminton por 1.545.000 pesos, para natación por 2.386.000 pesos y participación en torneo infantil de fútbol Champion Kid, para lo cual se aprobaron 5.550.000 pesos. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. A mi decisión, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabe que la línea 8? Barrio Sur, la 8. Y una pasada, ¿no? Con respecto a la medida que tomó el cante, digamos, de remover a la gente que está en la base, es bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a Pingüino. Comunícate al 2-29-29-10. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. ¿Sabe que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La pelea de los perros, que por favor los retiren, hagan algo. El problema que hay acá es que se concesionó un terreno y no debería estar porque es concesionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valer. Pingüino Radio, la radio informativa. Comenzamos entonces con este espacio que es de ustedes, nuestros auditores. Línea telefónica abierta, 61-2-29-29-10. Y también el mensaje o mensaje de WhatsApp a través del número que sale en pantalla. Nos envían acá la convocatoria para la marcha del día de hoy. Dice 2 de noviembre, día de todos los muertos, marcha de luto, 17 horas. Llevar ropa negra y solo cartel será en silencio en la plaza Muñoz Gamero. Reiteramos entonces, el día 2 de noviembre, día de todos los muertos, se realizará una marcha de luto. A las 5 de la tarde, llevar ropa negra y solo cartel será en silencio. Esto en la plaza Muñoz Gamero. Esa es la convocatoria de marcha para el día de hoy. Buenos días, ¿me podrá ayudar si el Servi Estado atiende hoy? Muchas gracias. Y hicimos la pregunta, estamos esperando a ver si alguien que trabaje ahí nos pueda orientar sobre ello. Si es que trabajan o no durante la presente jornada en el Servi Estado. Tenemos otro mensaje acá, dice, buen día. La edición impresa de la prensa austral del día de ayer se ofendió gratuitamente a las personas con TEA, trastorno espectro autista, burlándose de los políticos por su indiferencia con el entorno agregado que son autistas y tratando al TEA de enfermedad rara. Duele profundamente en estos tiempos esta clase de discriminación, más aún en tiempos donde se predica la inclusión e igualdad. Se viralizó la publicación internacionalmente y lo más lógico sería la desvinculación de la persona responsable de tan bruta e ignorante publicaciones. Otro de los mensajes que nos llega acá a través de nuestro WhatsApp. Buenos días al ciudadano colombiano. Nada de tenerlo viviendo gratis en la cárcel. Hay que expulsarlo. Otro de los mensajes que nos dice acá, relacionado al mismo tema, que no metan a todos los colombianos en el mismo saco. Hay personas que vienen a trabajar de manera digna y no cometen ningún destrozo. Perfecto, también es una opinión válida y yo creo que ahí se acerca un poco más a la realidad. No hay que meter a todas las personas extranjeras en el mismo saco. No es que ocurra eso. Nos consultan también sobre el horario de atención del Sápuro a fines de semana. Si nos pueden ayudar también con eso. Hola, buenos días. Buena radio, le quería hacer una consulta. Si saben si el correo está abierto y desde qué hora y el cierre desde ya, gracias. Mire, es bastante complicado que podamos manejar hoy en día. En la actualidad, como se encuentra aún la situación con daños a algunas estructuras en el centro, que sepamos o manejemos precisamente los horarios en los que puedan atender los locales comerciales en el centro. Así que vamos a estar atentos a ellos. El saqueo de un imarborias y apiedramiento de carabineros habían extranjeros infiltrados. Ojo ahí, nos dice otro de los mensajes que nos llega hasta ahora de la mañana. Tenemos un llamado ya, Beatriz Estalínea. ¿Cómo está, Beatriz? Buenos días. Hola, buenos días. Coméntenos, Beatriz. La escuchamos. Mira, yo tengo una inquietud hace mucho tiempo. Mira, yo no tengo nada que... O sea, no tengo nada en contra ni personal contra los extranjeros. Ya. Pero me llama mucho la atención. Está bien que ellos vengan a trabajar, vienen a vivir, pero hay un tema. ¿Quién regulariza las platas que salen del país que ellos envían a sus países? Porque me tocó en dos ocasiones ir a dejar una encomienda a Chile Express y me encuentro con que están varios ciudadanos extranjeros que están enviando dinero. O sea, son platas no menor, ¿me entiendes? Seiscientos, ochocientos, un millón doscientos. Eso me ha tocado ver en ocasiones. Entonces, en este momento el país como está. Imagínate todo lo que tenemos que hay que arreglar ahora, hay que reponerse, hay que levantar este país de nuevo, faltan las platas, hay platas perdidas, hay que... nosotros también comemos, también vivimos. Entonces, hay educación de por medio que cancelar. Entonces, ¿quién regula eso? El Ministerio de Economía tiene previsto todos estos gastos y estas cosas que salen entre medio. Ojo, no estoy en contra de que todo el mundo tenemos el mismo derecho. Pero yo no sé si es tan así o hay un estándar de una cantidad que se puede salir del país de dinero. Perfecto. Esa es mi cosa. Muchas gracias, Beatriz. Perdone la ignorancia y disculpe. Sí, no hay problema. Ahí nos dicen que el Banco Central es el encargado de regular los montos de giro hacia el extranjero. ¿De mesas? Ah, remesas. Perfecto. Muchas gracias, don Ingeniero. Hola, ¿quién llamó a marcha hoy para qué? ¿Y para qué es la marcha? La marcha es lo que se está convocando todos los días. Marchar en el centro de Punta Arenas. Muy buenos días, consulta, los Servipac estarán abiertos hoy. Gracias, como decíamos, reiteramos, no tenemos la información de qué locales van a estar abiertos o no. Hola, mi opinión sobre los extranjeros. Todas las que ayudan, todas las ayudas que le da el gobierno están viviendo y con autos nuevos y el chileno tiene años esperando por vivienda. Buenos días, los ZAPU atienden de 10 a 19 horas. Muchas gracias, ZAPU de 10 a 19 horas. Amigo mío, la gente no se da cuenta de que estamos siendo nosotros los discriminados con respecto a los extranjeros por el tema de vivienda. Gente ha pasado por años postulando y los extranjeros en dos años con casa, autos y patentes comerciales. Buenos días, nuestros cinco parlamentarios siguen calladitos para solucionar la desigualdad. Todos deben bajar sus sueldos, 3 millones y nada más, y que no presenten más a la reelección. Por nadie más a votar por ellos. No hacen nada. Buenos días, una consulta. El cabildo abierto de LOMAC puede ir cualquier vecino. Gracias. Vamos a preguntarle a la gente de la Universidad de Magallanes. Durante la mañana vamos a estar respondiendo. Hola a esa gente hinchadora que tanto pregunta si estará abierto el banco, el correo, gente floja y cómoda. Levántense. Otro de los mensajes. Se hace necesario un paso peatonal o un lomo de toro afuera de la escuela especial Mi Mundo, ubicada en calle Cóndel, a media cuadra de Centeno. Hay muchos niños con distintas discapacidades, incluso con sillas de ruedas, y nadie disminuye la velocidad, ni tampoco da preferencia al querer cruzar Cóndel con los niños. Se envió un correo a dirección de tránsito, pero ninguna respuesta. Si pasa un accidente, está el correo de respaldo. Mira, importante ahí el alcance. Ah, ya, perfecto. Nos aclaran que el cabildo abierto de LOMAC es para todos, para abierto a la comunidad, para que puedan asistir. El magallánico se refugia en el extranjero para tapar su maldad. Si vas al sector de Costanera, la venta de droga está a la vista de todos los mejores autos y son magallánicos. Amigo mío, necesito saber si el supermercado listo, surco, montesinos de Neira, la Esmeralda y Farmacia El Indio. Ahí se le cayó el carné al amigo auditor a todos los locales antiguos. El extranjero viene a trabajar, no a vagar, como muchos chilenos, por eso tienen auto y patentes comerciales. Llega, no llega un avisito, pero no alcanzo a verlo. Si los pueden mandar mejor calidad esta peña por Chile que nos enviaron, por favor, para que podamos darla a conocer. Extranjeros sorprendidos, malas conductas delictuales, tienen que ser expulsados automáticamente, ya es mucho el abuso, le dan las garantías y rompen las rosas, no todos, y vienen a ganar plata aquí sinvergüenza. Como digo, no todos. Gracias. Ahí hace la aclaración también que decíamos nosotros que no son todos iguales. Tenemos a Alejandro Línea. ¿Cómo está, Alejandro? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Luis. ¿Sabes yo que me quería referir al siguiente tema? Habla en las redes sociales y en algún medio de comunicación escrito los sueldos millonarios que ganan los señores que trabajan en el Instituto Nacional de Derecho Humano. O sea, por ejemplo, el señor Nico, que es el director nacional, sobre 6 millones de pesos. El sueldo mío lo que están ganando estos funcionarios son 3 millones 97 mil pesos. O sea, yo me pregunto, ¿esa parte de dónde sale? Y el señor Seizu, que fue director acá regional del Registro Civil, pertenece a los derechos humanos. Entonces, ¿por qué ellos, si quieren que transparentar todas las cosas? Si quieren que transparentar los grandes sueldos de los empresarios y de los medios de comunicación como en Santiago, la Mónica Rincón que gana casi 14 millones de pesos, Matamala, en Chilevisión que gana como 9, González Álvarez, en Canal 3, que gana como 12 millones de pesos. Entonces, el señor Seizu, si quiere igualdad acá en Punta Arena y tanto que defiende los derechos humanos, un derecho humano violentado es cuando un trabajador gana un sueldo mínimo y no lo alcanza para vivir. Una violencia es cuando un anciano, una anciana que trabajó toda su vida, gana 110 mil pesos para vivir, 80 mil pesos para vivir. Eso también es violencia. Entonces, es mi molesto con estos señores políticos que se apitulan de puesto en puesto y no hacen absolutamente nada por la sociedad. Muchas gracias. Perfecto, que tengan excelente día. Igualmente, está la opinión de nuestro auditor también relacionado a ello. Hola, buenos días. Mi pregunta es si venden seguro internacional para circular por Argentina en la frontera de Monteaymon. Gracias. No, ya no, ya parece cierto. Vamos a esperar a algún amigo que nos pueda orientar con respecto a ello si es que en Monteaymon se está vendiendo o no el seguro obligatorio. Ah, acá está. Perfecto, no, me vuelve a llegar pequeño amigo si puedo. Voy a tratar, no, no puedo aumentarla. Lamentablemente no, a ver, ahí sí. Me falta ver el lugar para nuestro auditor que nos está enviando esta información acá de la Gran Peña por Chile. No alcanzo a divisar bien el lugar, cuando abro la fotografía, el lugar ni la hora de este evento artístico para que nos pueda hacer llegar ahí con más claridad, por favor. Los APUs están abiertos de 10 a 17 horas. El Damianovich atiende el que está al lado de la escuela Manuel Bulnes. Perfecto, ahí está para precisar el dato. Buenos días, soy madre de un niño autista y lamentablemente el gobierno anterior le quitó la posibilidad de jubilación de discapacidad. Hoy como padres luchamos contra el sistema para que los integren. Mi hijo está obligado a integrarse a la sociedad pero todos los niños no tienen las condiciones para hacerlo. Tenemos a Carlos en línea. ¿Cómo está Carlos? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo está mi caballero? Bien, bien, cuéntenos, lo escuchamos. Mire, le voy a hacer dos comentarios. El primer comentario es a este estúpido y torrante de Boric. Tiene la mensa que dijimos se está ganando el sueldo millonario y se está ganando que le dieron el voto aquí los que votaron por él y se limpia la voz y la cara allá en Santiago hace entrevistas en las radios anda ahí, ahí, pero que gallo más petulante oye, ¿cómo puede ser un parlamentario? aquí deben estar mi caballero. Yo, yo, la solución suya que está viendo pero yo quiero pedirle a todos los que leyeron el voto. Ningún parlamentario magallánico anda, deberían andar en la cara ellos con la gente, deberían, te esconden en Santiago y salen en las otras rayos FM, hacen discurso, pero pura estupidez, sobre todo el Boric. Yo no tengo nada que ver, ni voté por él, ni nunca votaría por un gallo tan, tan que se gana el sueldo de toda la gente que está reclamando y no da la cara. Los senadores, las senadoras, ¿dónde están? Cuando ellos tienen que estar aquí en su región, en Magallanes, donde realmente los eligieron. Entonces, a mí me gustaría que escuchara a todos los familiares de ellos. La Carolina Güech lo trae en la comida esa que hay en Chile y Visión, hizo un palacio, una comida en su tremendo mansión que tienen Santiago y el Cordero Magallánico. ¿Ve? Con todo lo que ha ganado, con toda la familia que él ha apoyado y le ha ayudado a los tremendos negocios que tienen los Güech y todas calladitas y ahora no va. Y es más encima que si querían reelegir otra vez para hacer vitalicia, para que saque la jubilación del vitalicio para toda su vida. Imagínense, ¿y por qué no están aquí? ¿Dónde están? Yo veo para allá, lo veo en Santiago, porque uno va caminando los canales, los aviento en las radios, hacen entrevistas, el diputado y el sedador Bianche, el otro para allá. Su discurso háganlo aquí en Magallanes. ¿A qué los eligieron? Aquí se están ganando la plata millonaria y que ganan mensual. Esa plata que la ganaron que los electores y esa es la gente que le está cobrando la mano hoy día. No tienen que estar en Santiago, su parlamento es Magallanes. Perfecto. Eso tienen que estar. Y lo otro para terminar, con los extranjeros anteriormente que estaban mirando tienen mucha razón y pónganse las pilas de las autoridades porque aquí hay muchos extranjeros y otra, no nos estoy discriminando porque trabajamos con ellos, las empresas. Están mandando mucha plata al extranjero pero en cantidad de su sueldo. Ellos se quedan con 20.000, 30.000 pesos aquí y codeándose con los amigos porque ellos siguen así que si pueden pagar 10 lucas en el mes ellos lo pagan y mandan toda su plata clandestinamente así con los famosos correos y todas esas tracciones de fondo. ¿Cuánta plata se está yendo al extranjero así? Pero es verdad y aquí yo no le estoy diciendo que es mentira, es verdad. Todos los extranjeros giran su plata así y grandes cantidades de plata. Entonces eso ya debería empezar a controlar ya que paguen impuestos y uno no tiene y como se dice ellos aquí tienen impuestos hasta los impuestos parece que se los benefician. Eso sería mi caballero que tenga buen día. Perfecto, muchas gracias. Ahí estamos con otra de las opiniones de nuestros auditores. Acá tenemos más mensajes de WhatsApp. Vamos a quedarnos con mensajes y ya no más llamados por la hora. Hola, buenos días. Encuentro muy feo que las personas vayan con su perro al cementerio municipal. Gracias, dice acá una opinión de un auditor. Hola, preguntan en la madrugada una persecución policial pasaron súper rápido por Balmacea. Ya durante la mañana vamos a tener el balance policial. Buenos días. Ya. Ah, ya, perfecto. Acá nos dicen Gran Peña por Chile va a ser este evento cultural en la Plaza de Armas de 18 a 20 horas. Van a estar ahí artistas regionales presentándose entonces en la Plaza de Armas hoy día, también en el mismo rato, un ratito después de la convocatoria de la marcha. Recordemos que está convocada a las 17 horas. Buenos días, una consulta usted sabe si se ha servistado del MOL Atiende Hoy. La gente de Derechos Humanos van a ir a las poblaciones a entrevistar a la gente que ha tenido que ir a trabajar todos los días. Estuvo una semana con miedo a las barricadas cerca de su casa. O eso no cuenta como maltrato y tortura psicológica. Que hagan su peguita como corresponde. Otro de los mensajes Amigo, el tema de Derechos Humanos no entiendo en qué se focaliza. Hay vulneración en Sename, salud, adultos mayores, gente en situación de calle. Ahí no andan los de Derechos Humanos. Eso es pura política. Muy buenos días, donde debo dirigirme para reclamar que en Calle O'Higgins al llegar a Club Hípico por el lado del regimiento vive lleno de vehículos, de un mecánico que trabaja y vive ahí. Aparte, los vehículos como la calle ya no da abasto, los estacionan arriba de la vereda. Esto tiene que denunciarse a la municipalidad. Tengo entendido. Ellos son los que regulan este tipo de situaciones. Tengo entendido que está prohibido entrar con perros y bicicletas al cementerio municipal. Dice otro de los mensajes. La plata de Chile se va para el extranjero. Qué desgracia para nuestro país. Perfecto. Mensajes que nos llegan hasta ahora. Dice, buenos días. Le molesta que vayan con el perro si su dueño lo lleva. Buenos días, Pingüino Radio. Excelente programa de noticias. La gente de los derechos humanos solo andan donde hay opciones de seguir con la tontera del odio. Bueno, eso es el mensaje de WhatsApp. Nos quedaron algunos pendientes. Lo vamos a estar dando a conocer durante el transcurso de esta mañana. Muchas gracias por su atención de este sábado a nuestros auditores. Nuestros auditores hacen noticias. Miren, quiero hacer una denuncia. ¿Sabes que la línea 8? Barrio Sur, la 8. Una pasada, no un pavo. Con respecto a la medida que tomó el encarte, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, es bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a Pingüino. Pingüino Radio, la radio informativa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Transmite Pingüino Multimedia. Nómina de personas fallecidas. Alexandra Elizabeth Vicencio González. Marcia Labra Carballo. Roger Newman Medina. Y Estela Lillo Scott. Que en paz descansen. Transmite Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia. Muy bien, es todo en cuanto a noticias. Durante esta primera edición ya viene nuestra mañana con nuestros colegas en Pingüino Televisión y nosotros con la mañana de Pingüino Radio a través de nuestras frecuencias de amplitud modulada y frecuencia modulada. Comienza este fin de semana o continúa este fin de semana a largo ya con dos días antes, ¿cierto? Feriados el día jueves y viernes y se suman también este sábado y domingo. Que tengan una excelente jornada. Nos encontramos a las 13 horas con más noticias a través de Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia. Único canal digital. 4.1 en la región de Magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta, canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y triple W.ElPingüino.com con el auspicio de nueva colección Primavera-Verano en el arte de vestir. Presentaron Noticias AM en Pingüino Multimedia. Atención apoderados. Ya está.